Estamos luchando por la unidad siempre para trabajar para bien común y en forma colectiva. Luego también seguir trabajando por nuestros páramos, por nuestra vida que nos brinda para nuestros hijos, para nuestros nietos, por el agua. Seguir luchando también por temas de soberanía alimentaria que cada día más los agricultores sigamos luchando en la agricultura. Y también seguir luchando por lo que es nuestro tema que es justicia indígena bastante amplio que tenemos en nuestros territorios. Es un tesoro escondido. Seguir fortaleciendo también y también seguir fortaleciendo lo que es nuestro tema de educación intercultural bilingüe. En donde nuestros taitas crearon para que los hijos sepan qué es el agua, qué es el páramo, qué es la soberanía alimentaria. Entonces es una institución educativa que siempre debe formar a los grandes líderes. Entonces hay bastantes temas que debemos seguir luchando y por ello seguiremos esos ejes de trabajo y seguiremos luchando por el movimiento indígena. A nosotros la lucha o la resistencia viene más de 529 años y también la lucha con los grandes gobiernos del turno, más de 200 años, que cada día más nos tienen perjudicando al pueblo pobre. Entonces yo creo que de eso la resistencia continúa. No se sabe cuándo terminaremos esa lucha, ese enfrentamiento con los grandes gobiernos. Yo creo que de eso seguimos planificando y seguimos coordinando con nuestra organización madre, que es la CONAI, la regional, que es el Cuaronari. Hemos tenido una asamblea. Entonces primero tenemos una reunión permanente, llegar así a las bases y a las comunidades, a los grandes gremios, quienes todos estamos afectados. De acuerdo a ello, habrá pues un momento en donde podemos ya declarar un derecho a la resistencia. Entonces por ello seguimos trabajando y en el camino lo veremos, lo verán también las autoridades, quienes están haciendo oídos sordos, cada día más están perjudicando al pueblo más pobre. Entonces por lo tanto pues si no entiende de a buenas, pues lo entenderán de a malas. Entonces eso lo verá el tiempo, estimados compañeros.